Ciudad Joven y Ecuador Fans premiarán tu fidelidad Porque tu amor de ser tu artista favorito lo merece Ecuador Fans elegirá al mejor club de fans Ecuador 2014 Y tu club de fans puede ser el ganador ¿Qué debes hacer? Fácil, debes enviar los datos de una imagen a infosidad.joven.com Hasta el 31 de octubre y ya estás participando El nombre de tu club de fans será publicado en Facebook Y quien tenga más likes y compartidos será el ganador Vamos, inscribe tu club de fans, no te quedes fuera El ganador lo conocerás el 14 de diciembre El mejor club de fans de Ecuador 2014 espera por ti